Ahora empiezo mi primer video por el puerto de Hamburgo, año 2016, son las 4 de la tarde y mira, este es uno de los famosos restaurantes que se llama Blochbroy Acá puedes comer las carnes más deliciosas, las comidas típicas y acá mismo hacen su propia cerveza Mira el panorama Es un día hermoso de sol, todo el mundo salió para pasearse y bueno, yo también aproveché porque siempre hace mucho frío y ahora está hermoso y mira, este especie de torre que tiene el reloj son las 4 de la tarde y ahí mide la marea en este momento está a 10 metros, está la marea alta y eso permite que todos los barcos puedan ver porque la capacidad máxima es de 15 ¿No? Llega hasta 14 y bueno, y este fondo de acá, ese es el río Elbe y mide 15 así que los barcos saben que pueden tranquilamente navegar y bueno, es todo un tema tú ves todos esos puentes al final, como está la marea alta, quedan arriba y después bajan que parece la pista, ¿no? pero toda esta parte de acá todo es flotante todo, 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 todo todo es flotante y sube y baja de acuerdo al movimiento de la marea bueno, espero que vengas a Hamburgo es una ciudad maravillosa, tranquila no hay rojos, todo es tranquilo no hay bulla todo de primera obviamente